Esta es una nueva ley para ti. Terroristas y sentenciados por apología no podrán prestar servicios en el sector público. El Congreso de la República aprobó la ley número 30.794, ley que establece como requisito para prestar servicios en el sector público no tener condena por terrorismo, apología del delito de terrorismo y otros delitos. La ley también estipula que tampoco podrán ser parte de las instituciones del Estado aquellos que fueron sentenciados por trata de personas, proxenetismo, violación de libertad sexual y tráfico ilícito de drogas. La rehabilitación después de la sentencia condenatoria no lo habilita para prestar servicios personales y si se encuentra prestando servicios, este vínculo deberá ser resuelto. Los beneficiados son los ciudadanos del Perú quienes no tendrán como servidores públicos a trabajadores que estén en contra de la cultura de paz y democracia. Esta es una nueva ley para ti. Congreso de la República trabajando para ti. Todos somos Congreso.